Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chaguelo chicos vamos a continuar con Moonlight un gran juego y todo lo que nos queda para avanzar que es mucho muchísimo así que bueno vamos a ver tengo 20 de 20 no he vendido nada lo que tengo es de día así que se puede vender pero las cosas que no quiero vender por lo menos son esta yo solo voy a bajar en otro lado la verdad que tal vez tengo mucho de esa hueá ahora esta hueá también tal vez tengo mucho no quiero ocupar mi espacio dentro de la hueá que tengo la verdad tengo 10 y yo ni siquiera sé si esta hueá me va a servir yo creo que ni siquiera me va a servir por lo menos eso sí pero lo que tengo ahí ya no lo voy a vender nada más ya bueno yo creo que eso el resto de cosas la verdad tampoco quiero como que guardar demasiado todo eso está bien dentro de lo que necesito vender ese es el ladrón así que tengo que tener mucho cuidado bueno gracias a dios lo detuve porque no quiero que me anden robando mi plata que dejen pelado lo que tengo o sea que compren todo lo que tengo y ahí voy llenando tengo varias cosas que todavía no compro y los precios son bastante elevados si se dan cuenta están todos felices por los precios ahora aquí voy a poner el resto de cosas la verdad bueno y y y y La banavisa está llegando todo igual Igual me han comprado todo, osea que no he tenido tan mala onda Ahora cuánto valdrá esta lanza no lo sé, yo creo que la voy a guardar nomás porque he guardado como que las cosas más como importantes para mí Dentro de aquí Ahora todavía hay muchas cosas por vender así que deberían comprar No sé cuánto valdrá en Ojalá compren todo, porque la idea es vender todo, la idea es que compren todo. Ya no me quedan más cosas, así que... Acuérdense que yo compré esa cajita nueva, que me pagan más plata. Eso fue la noche. Diez mil, le hemos vendido muchísima plata. Ahora, quiero acercarme acá. No. ¿Qué pasó? ¿Y qué hace este banco? Ya, pero no voy a invertir tanto en este momento. Eso no me interesa. Eso sí me interesa. Esa es la ocho mil, guau, miren qué caro, guau. Sería. Bueno, voy a comprar esa jugada solo por comprarla, nada más. O sea, ahí es como que regalas las jugadas que quieres regalar. Como que ya, miren mi cama, qué linda. Ah, tienes espacio extra aquí. Ah, muy bueno esto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos vamos de cacería, la verdad. Ahora, esa tienda yo creo que no valía la pena comprarla, porque... O traerlo a él para acá. Porque... Venden las cosas demasiado caras. No, no tiene mucho sentido. No sé. ¿Qué le comprarías a él? Tal vez un objeto que necesitas urgente. Que no tiene. Es como lo único que pienso, así como... Es como lo único que puedo pensar. Por lo menos esto ya es fácil, o sea, el primer calabozo es fácil. No me hago problema alguno con pasar este calabozo. Y tampoco es que me interese mucho ese tipo de objetos o esas ramas. Que la verdad es que... Oh, casi me caigo. Las ramas ni me interesan, o sea... Es el objeto que menos me puede interesar. Ahora, no voy a dejar de entrar aquí porque... Puedo sacar esos objetos que no... Que... No los encuentro nada. De ningún lado. Ah, disculpen... Se me quedo pegado y respondiendo. Sino que me está hablando alguien ahí especial No puedo decir qué pero Alguien especial Me pegó O sea yo creo que ya Con la experiencia que vas tomando Obviamente ya no te fijas en algunos objetos Y ya sabes que objetos valen menos también Por ejemplo Por ejemplo este objeto no sirve 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 Eso tal Tenga más valor que el otro Pero Pero hay objetos que no sirven ¿Me entiendes? Y que probablemente uno los recogía en un inicio porque necesita la plata Y uno dice Ya bueno todo esto lo voy a vender Y voy a ganar dinero con esto Pero al final En el acto real En el acto real La verdad no sirve Porque ¿Cuánta plata le vas a sacar a eso? Nada Prácticamente nada Prácticamente nada De aquí Esta hueá no se ve nada No pero por qué No pero por qué Yo no sé ¿Para qué están estas mierdas? O sea ¿Realmente sirve de algo? O es simplemente información Y en realidad la aventura real en este momento para nosotros viene ahora O sea Todo lo que hemos pasado anteriormente La verdad La verdad No tiene mucho sentido O sea De aquí hay algunas cosas que por ejemplo Yo no las voy a tener O sea ¿Por qué no sirve? Tengo muchas pociones Eso es un problema Entonces Veamos Esto si vale Esto Esto no vale Que Que dejo Que no valga Que no tenga un valor Muy alto Esto ¿Qué hueá te dice esta hueá? Dice A la izquierda O a la derecha De la mochila O sea Un objeto Que creo que ya no vale la pena recoger Son los cristales de mejora O no sé Tal vez si vale Tengo que ver Tengo que ver Que me piden ahora Para mejorarlos Si es que me piden Si es que me piden esos cristales O no Ahora tampoco Creo que es muy diferente Por lo menos Esos monstruos A lo que nos dan Bueno y acá Esta hueá tiene esto Así que Lo voy a dejar ahí O sea Ya no tengo espacio No tengo espacio para nada Tengo espacio para recoger una poción Y eso es todo lo que tengo No me queda más espacio Y acuérdense que bueno Por lo menos lo que estamos llevando Muchas de esas cosas Se abren cuando ya sales de acá Entonces eso es un tema Porque No sabes Que pueden contener O sea O te aseguras Con algo caro O O confías en que esta hueá Te dé algo interesante Esa es como la opción Que tienes Dices bueno Dejo eso Dejo No sé Eso Y voy con estas dos cosas Y me arriesgo a que A ver que pasa Pero ya no tengo más espacio Así que O sea Yo creo que esto vale más No estoy seguro No me acuerdo Bueno me voy a ir No tengo más espacio Pero ya O sea Necesito Necesito Tener más espacio Porque si no 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 voy a lograr nada Ahora El problema Es que Puta No sé O donde Chucha Voy a sacar espacio Ese es el problema Que tengo Tiene el que me dio Más Energía O sea Vengo más Arriba A 50 más Y eso Y eso me lo dio La cámara Aja Estaba la 16 Miren O sea Podría mejorarlo Tranquilamente Por lo menos Por ahora Ahora el tema Es que No tengo Esas raíces Tengo algunas cosas Pero no Todo O sea Las plantas No las voy a vender Es que no Porque las plantas Si son cosas Que a mí Me interesan Y que no tengo Muchas Tengo poquitas Ahora Estas huevas Tampoco las puedo vender Porque Son para mejorar Pero tampoco Puedo tener Más de las que ya tengo Ahora Me dieron Esta de acá Tampoco Ok Y guardar eso Es como Más o menos Pienso dejar eso Ahora La venta De hoy día Va a estar bien flaca Porque no tengo Muchos objetos La verdad No tengo nada Tengo muy poco En comparación A la venta Del día Anterior Es nada Oh no Me robó No me di cuenta Tío Tío No me doy cuenta No me di cuenta Me robó Y justo hoy día Tengo flaques De ítems Y me robó Por andar viendo El celular Por responder Un puto mensaje ¿Qué se habrá llevado? No sé Pero fue un ladrón De mierda De mierda Que se Yo la verdad Entonces Por un momento Os digo ¿Valdrá la pena Realmente Llevarse Esa carta Que te dice Que te van a dar Cuatro objetos O no 1500 Eso vale mucho Bueno ya no me queda nada Así que voy a cerrar la tienda No tengo nada ¿Y cuánto vendí? Vendí 8000 Bueno no vendí tampoco Algo vendí Y vamos a ir de nuevo De cacería Pero yo creo que esta vez No sé Estaba pensando Tal vez Irme directamente Al piso número 2 En vez de cazar El piso número 1 Y No sé No sé si sea conveniente O no O sea Probablemente sea conveniente ¿No? Pero No voy a recoger Ese tipo de cosas Porque no me sirve Tampoco ese tipo de cosas Me sirve Voy a dejar Todo lo que no me sirve Porque no No tiene sentido Llegarlo conmigo Si es que no me sirve Nada de eso me sirve Nada de eso me sirve Sí O sea tal vez Podría recogerlo Pero solamente Para venderlo Venderlo acá abajo O sea Lo voy aquí Y digo que Quiero vender esta Wea No sé Bueno Yo creo que ni siquiera Sirve esa Wea No 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 tiene sentido La cama te da 44 de vida Eh O sea te da 55 de vida Y tú ya O sea no los puedes recuperar Porque son Es como vida extra Peguei Peguei Y tú O который Que no sí O sea no hace O sea no Tengo mis dudas al respecto de con qué quedarme, o sea no sé con qué quedarme pero hay cosas que... por ejemplo ya esa weá ya no sé si recogerla tampoco por ejemplo esta sala es una puta mierda, no tiene nada esa weá, esa weá si ahora de aquí eso no me sirve, no me sirve, no me sirve por ahora lo voy a conservar, pero no digamos que me sirve mucho, esta por ahora lo voy a conservar pero nada, eso me sirve por lo menos ya tenemos que empezar a elegir lo que realmente sirve, no, no, no llevar cosas que no tienen precio alguno, para poder avanzar más, o sea entrar al segundo dungeon y poder reencontrar más cosas buenas o más caras porque al final no estamos metiendo cosas al bolsillo que no tienen mucho valor vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver antiguamente había cosas como esas, por ejemplo, que sí tenían valor puta y eran importantes para mí porque claramente las necesitaba por un tema plata, pero ahora la chicha de jora no sirve. Ni siquiera sé si esa hueá me va a servir, así te lo digo. Mierda. La verdad es que a este bot no le puedes pegar por alante. El cofre se está perdiendo. Puedes pegar al cofre. Se rompió. Pura mierda. Y perdí el cofre. Pura mierda. Pertí ese cofre. Qué malo. Ahí tienes que pasar lo más rápido posible esa hueá para que el cofre no se vea. Después voy a botar todo lo que no necesito. Entonces acá empieza el que uno dice, bueno, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. ¿Qué? Esas hueás no sirven de nada, o sea. Nada. Es así de simple. Y no sirven por el valor que tienen. Y ni siquiera es que sirven, o sea, a ver, ni siquiera las puedo utilizar para algo. Yo estoy, estas hueás rojitas sirven porque las encantas y, o sea, sirven para los encantamientos y por eso sirven, pero nada más que por eso. Entonces tienen un valor que no es alto en el mercado porque no lo es, pero, pero sirven para encantar y como sirven para encantar, son útiles. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena tener más de las que ya tengo? Probablemente no. Entonces si me sale algo más caro y mejor, voy a simple y llanamente optar por lo más caro y mejor, pero por ahora no tiene sentido. Ahora voy a terminar este episodio, pero una vez que termine de hacer, oh, se cayó. Por ejemplo, en este caso, eh, ya tengo que votar, o sea, tengo que decir, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Tengo que decidir. Pero todavía no voy a terminar el episodio porque todavía estoy acá dentro, así que voy a terminarlo cuando ya salga, chicos. Y es la primera vez que pasaría al tercer piso de este, de esta hueá, nunca he pasado al tercer piso, jamás. Nunca en mi perra fucking vida. En el mapa arriba se ve que falta todavía un piso para, eh, cayó un objeto más de esa extraña criatura, es la tina. Esto es un poco más sencillo que el espejo, es como el portal a un lugar seguro a cambio de oro. Pero, este es un pero, el portal permanece abierto tras usarlo. Esto es la idea de que se puede volver al sitio donde existe. Ya, esta hueá es genial. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, ok, wow, cuesta caro. Ya, yo digo que quiero, el catalizador me sirve para, me cuesta caro, perfecto. Por ejemplo, yo ahora estoy casi lleno, ok. Entonces, lo que voy a hacer es esperar un poco, voy a ir avanzando. Y con el catalizador puedo volver, puedo volver. Ese es un cofre raro, por ejemplo. Que lo necesito. Sí o sí, porque van a ser buenos objetos. Entonces, eh, con el catalizador pago dos mil, que los voy a recuperar, obviamente, eh, con lo que venda. Pero, puedo dejar todo lo que tenía, todo, absolutamente todo. O sea, yo voy a mi casa y guardo todo y vuelvo, vuelvo acá. Entonces, eso es increíble. Eso es lo que dice la hueá. Entonces, este cofre es muy importante. Muy importante. Porque es nuestro primer cofre que abrimos con cosas valiosas, ok. Entonces, en este caso, por lo menos yo, voy a dejar estas cosas de lado. ¿Por qué? Porque me quiero llevar las cosas con más, más caras. Cosas más caras. Y voy a perder un objeto, pero aquí necesito perder algo que no me haga, que no se pierda nada. Por ejemplo, acá perdería ese objeto y no me, eh, no me conviene. Entonces, voy a dejar esto así. Voy a dejar esto acá. Y estos son, van a ser los hoyos que voy a perder. Pero, voy a utilizar el catalizador, que es este. Entonces, abre un portal. Voy y vuelvo. Debería ir y volver. Eso es el pensamiento de este objeto. Por algo cuesta dos minutos. Ahora, ahí está el portal. Ok. Yo debería ser capaz de volver ahí. Ahí mismo. Entonces, voy. Prácticamente guardo lo que necesito. Fíjense que ya tengo demasiados de esa hueá. Que son estos libros. Que son muy buenos. Eh, y voy a vender semillas. Esa hueá que ya no tengo demasiados. Esa hueá son para crear pociones. Esa hueá lo va a guardar. Esa es su hueá lo va a guardar también. Ya, bueno. Puedo volver. Puedo volver. Así que voy a... Lo que voy a hacer es dejar todo acá. Dejar todo acá. Eh, voy a vender. Voy a vender todo. Entonces, voy a dejar vendiendo todo eso. No voy a abrir la tienda todavía. Voy a... Y voy a abrir este cofre. Y voy a pasar todo para allá. Porque ese cofre lo que va a hacer es almacenarme lo que yo tengo para vender. Ahora, dejé unas cosas ahí. Así que debería... Deberían esperarme un poco, bueno. Para poder volver. Eh, ya. Entonces, guardé todo. Obviamente me va a generar más plata. Y el cofre no está, bueno. El cofre no está. El cofre se rompió. No le importa, bueno. Se rompió. Pero... Son cosas que uno no sabe. Y que uno tiene que ir aprendiendo. Así que, bueno. Eso nos queda en la moraleja. ¿Ok? Aquí hay otro cofre. Así que... Posibilidades hay. Ahora, no perdí tantas cosas caras. Porque me llevé lo más caro. Pero tampoco puedo abrir otro... Otro agujero, por decir así. O sea, otro portal. ¿Por qué? Porque... No me conviene. Simple y alamente no me conviene. Por el costo. No me conviene. Y acá, me marcan lo que no he revisado, con calaveras. Tiene que atacarme. No es la única forma en que yo lo puedo matar, que me ataque. Pero es claro, el catalizador sirve mucho, crean. ¿Qué hice? No, weón, entré y me apuré. Me apuré, weón. Bueno, igual me puedo ir de acá, pero... Mierda. No puedo abrir la mochila. No puedo abrir la mochila. No puedo abrir la mochila. Tengo solamente una poción. Puedo ver si se puede. Pero... No lo podré matar o no? No lo podré matar o no? Aguantaré. No, no aguanto Hay que ser dignas de batalla No aguanto, y la cagué Porque la verdad, la verdad Me pudo haber sacado más objetos De los que ya tenía Muchos más objetos de los que ya tenía De aquí, como que lo único que me importa es eso Y de aquí, bueno, puedo vender eso Eso, eso, eso Y aquí Estas guas son diseños de Golem 1 Son Biblias Esa guaya no sirve de nada Para llegar ahí Tendría que estar con Tendría que Que tener más, weá Así que nada chicos Eso va a ser por el día Ya saben, suscríbanse Dejen like, comentar Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio ¡Gracias!